Aquí estamos los seis botijeros, más chirigoteros que ha habido jamás, y aquí otro más. Que venimos buscando a las mozas, más jaracandosas de todo el lugar, hay que aprovechar. Si se encuentra la puerta cerrada, la cosa está clara, no hay más que saltar. El amor no se asusta de nada, que es cosa probada, llegar y besar. Mirar, mirar, ahí están, chitón, chitón, ellos son. Bajar de ahí, venir, venir. ¿Quiénes son esos siete mochuelos que están en los cielos mirando hacia acá? Son burros de harán, pues abrir enseguida la puerta, que estamos cansados de tanto esperar. ¿Quién se va a gastar ese dinericio que tú te has gastado, que tú te has ganado con tu trabajillo? Y te has condenado, que hasta, que hasta de verme rica, no te has acordado de tu alfariquía. Y iremos a la fictiquia, te compraré oliva negra, y para merendolilla, vino moschatel y yema. Y te compraré un ramiquión de claveles y azucenas, y tú y que os harán cruces. Al mirar, al mirar, al mirar miel y caeza. Pero después del convite, entrás en la taberna, y tendrás que ir a sacarte, metidito en una fuerza. Dame el dinericio, que yo te guarde, para comprar la charra, que de regalarte. Nómbrame en mosquilla, tu administrador. Y cuando la usa, este refrescilla, que venga el curigia, con la bendición de Dios. Nómbrame en mosquilla, tu administrador. Y cuando la usa, este refrescilla, que venga el curigia, con la bendición de Dios. Gracias.